Hola chicos y chicas, porque puede que haya alguna dama por ahí Aquí no discriminamos, aquí hay igualdad de género Hoy les vengo a contar una pequeña y bonita historia De cómo es que una vez que estábamos jugando, bueno, varias veces que estábamos jugando Nos quisieron arrestar a unos policías por jugar Beyblade Ojalá les guste este pequeño story time Y pues, pues nada, vamos a contarles esta intrigante historia Todo comenzó pues el año pasado, fuimos a jugar Beyblade a una ciclopista ¿Por qué? Pues porque ahí nos gusta jugar XD Estábamos jugando normal, así como siempre Cuando de la nada me percato que viene una unidad policíaca Y yo así de, ¿qué onda? ¿qué está pasando aquí? Cuando los señores oficiales se nos acercan a nosotros Y es donde ahí está ya un Beyblade de mi compita Emiliano Entonces él sale corriendo por la pieza de su Beyblade Y el oficial se percata de eso Y el oficial camina de una manera pues como que se alarmó Pensó que él estaba escapando Y pues lo empezó a seguir así como de una manera pues rápida Porque pues pensó que se estaba yendo Ya después el oficial vio que solo fue por la pieza esa del Beyblade Y todo bien Ya les dijimos qué estábamos haciendo y se fueron Esa fue la primera vez que llegaron así los oficiales a interrogarnos Así, pues ¿qué están haciendo aquí jóvenes? Ahora, la segunda vez que llegó un señor policía Pues esta vez estábamos jugando normal como siempre No estábamos haciendo nada ilegal Déjenme decirles algo Está bien que yo parezca drogadicto Que esté todo flaco y dreñudo Pero yo soy buena persona Nunca hago nada malo Luego el tipo se baja así de su moto Y es uno de esos policías pues a altos Y pues esos tipos te imponen Parece que si no les dices lo que quiere Pues te pueden romper siete de tus cuatro piernas El tipo nos pregunta ¡Ey! ¿Qué están haciendo aquí? A lo que el buen Emiliano le responde Estamos jugando Beyblade ¿Quiere venir a jugar o qué? A lo que en mi mente sentí un temor Y pues me dio risa también al mismo tiempo Pero pues yo no dije nada No vaya a ser que nos arresten aquí menos Y el menso del señor oficial Solo se nos quedó viendo Y así con cara de asco Y se fue Y ahora la última vez que llegaron los polis A querer arrestarnos Pues dije No, esto ya fue mucho, ¿no? Ya van tres veces Y pues no Y pues saqué mi teléfono así Transmitir en vivo O sea, estamos aquí transmitiendo ¿Por qué estos policías nos están agrediendo? Ok, no Pero sí logré captar un pequeño fragmento Pues para que me crea la gente Cuando les cuento esta historia Y aquí está el fragmento Para que lo vean Ese es el fragmento Yo sé que no es mucho Pero pues ahí se alcanzan a ver Las panzas de los polis Y ahí se alcanzan a ver El estadio donde estábamos jugando XD Llegaron así Igual que el baboso anterior Así a preguntarnos Oigan jóvenes ¿Qué están haciendo aquí? Y pues ya les explicamos Y también Emiliano Los invitó a jugar Pero no quisieron Y esa fue la pequeña anécdota De todas las veces Que ha llegado la policía A querer arrestarnos Por usar esta nueva droga Que se llama Payplay Espero les haya entretenido Esta historia Yo sé que fue un poquito corta Pero pues se me hizo Un poco interesante Que ustedes supieran de esto Por cierto Síganme en el Insta Para que ahí hablen conmigo Y me den sus ideas Para nuevos videos Bueno yo ya me voy Esto ha sido todo Por el video de hoy Y pues adiós 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 Adiós